¡Qué mojula! ¡Qué belleza! ¿Para que ha gustado todo? ¡Ay, su chenmo! ¡No mira durar de alto! ¡La vas a explotar! ¡Mozura, calabro! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso, peseja! ¡Eso, eso! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ay, yo chupito! ¡Ay, yo chupito! ¡Ay, yo chupito! ¡Quién está bailando, yo peseja! ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¡Yu shkish que guayna! ¡Ya! 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 ¡Ya, princesa! ¡Ya! ¡Dios, excusezante! ¡Ajú, jajú! ¡Ajú, jajú, jajú! ¡Está llenando con los manos! ¡Está llenando caro! ¡Me vale lo que se usa esa bomba! ¡Ey, pero espera que tengan de rentarla! ¡Ay, qué llena! Se marchó sin dejar rastro alguno Cuando menos pensé se largó Te aseguro que hoy me las pagan Porque vengo a quitar esta trara La manita traga que ya me dejó La manita traga que ya me dejó Y ya está, ya está... La manita traga que ya me dejó Y ya está, ya está, ya está La manita traga que ya me dejó Y ya está. La manita traga que ya no la has